el voltaje que va a recibir, yo estoy alimentando el motor con 220 volts ahí está, 222, doy enter ya, me voy a pasar al número 4 el número 4 dice la corriente nominal, configure la corriente nominal del motor para eso también voy a la placa del motor y tengo dos voltajes por supuesto voy a utilizar el de 220 después de algunos videos que ya he podido subir aquí al canal y después de algún tiempo vamos a trabajar ahora ya con un variador de frecuencia real vamos a trabajar con el OMROM B1000 o YASKAWA B1000 aquí tengo la guía rápida de referencia y por supuesto en unos momentos más o voy a pasar al tablero eléctrico recuerden que yo también ya había colocado un video sobre el simulador de este mismo variador de frecuencia aquí está, es el simulador YASKAWA B1000 es exactamente este mismo variador de frecuencia que vamos a utilizar pero ahora físicamente para los que no pueden conseguir este variador de frecuencia no se preocupen, aquí está el simulador lo que ustedes pueden practicar con él pero con este video también quiero hacer una referencia de que no es necesario que sepan configurar todos los variadores de frecuencia que existen en el mercado eso sería muy difícil de conseguir quiero que ustedes aprendan a manejar las configuraciones básicas y por supuesto las guías de referencia son la clave de esto hay que leer exactamente las guías de referencia en estos videos que son cortos por supuesto no me voy a dedicar a leer 100% la guía rápida de referencia o el manual de usuario porque eso me quitaría mucho tiempo eso se los voy a dejar a ustedes que hagan ese trabajo en la comodidad de su hogar, en su oficina, en su taller, etc. yo les voy a dar las bases para que cualquier variador de frecuencia ustedes puedan configurarlo para sus aplicaciones desde cero lo primero que tenemos que definir es el variador de frecuencia yo ya tengo uno es el B1000 por lo tanto tengo que ir a las características generales de ese variador si yo lo fuera a escoger fuera distinto en este caso yo ya lo tengo me voy a ir a la placa de datos de este variador aquí tengo la imagen pero como les menciono nos vamos a ir en unos momentos más a el tablero de control aquí tengo la placa de datos tengo que ir a la sección de entrada porque lo que quiero es conectarlo por lo tanto su entrada de alimentación que es es de una fase aquí dice de AC una fase entre 200 y 240 volts es decir es monofásico la frecuencia de operaciones entre 50 y 60 Hz en qué parte del mundo se encuentran en Europa o en América aquí en América normalmente son 60 Hz en Sudamérica también hay 50 Hz entre 2.8 amperes y 3.6 amperes de entrada ojo de entrada estos datos me sirven para poder conectarlo yo sé que lo tengo que conectar entre 200 y 240 volts una fase es decir monofásico ya sea que sea línea y línea así pueden hacer 220 volts o pueden hacer línea y neutro también pueden hacer 220 volts no hay ningún problema después la salida dice que me entrega una salida trifásica por supuesto porque yo lo que quiero es conectar un motor trifásico varía su frecuencia en este caso ya porque es la salida del variador entre 0 y 240 volts eso está perfecto como verán no puede llegar a 440 volts porque en la entrada estoy ingresando máximo 240 aquí existe una máxima lo que le ingreses al variador de frecuencia es lo que te va a dar como resultado es decir si yo le entrego a la alimentación de entrada 240 volts en la salida serán 240 volts no esperen un valor distinto a eso puede variar su frecuencia entre valores de 0 a 400 Hz en este caso este variador y me puede entregar una corriente máxima entre 1.6 y 1.9 amperes como verán es un motor pequeño 1.6 y 1.9 estamos hablando del rango de un cuarto a medio caballo de fuerza es pequeño por lo tanto no vayan a conectar aquí un motor de un caballo de dos caballos porque el variador se va a ir automáticamente a falla en el caso de variadores de frecuencia no hay límite de tolerancia si el variador de frecuencia dice que puede controlar un motor de máximo 1.9 no vayan a conectar un motor que consuma 2.5 amperes ni 3 amperes ni nada podrían conectar uno más pequeño por supuesto que si uno de .5 amperes o de 1 amperes pero más de 1.9 ya no aquí aquí si existe esa máxima después el peso es de medio kilogramo y por ejemplo el modelo este número de modelo me sirve para conseguir el reemplazo si se me daño el variador de frecuencia yo puedo ir con Yaskawa yo puedo ir con Omron sabes que necesito un variador de reemplazo y le doy el número de modelo si este modelo ya no existe ya no lo fabricaran ellos automáticamente me van a dar el reemplazo prácticamente son los datos más importantes del motor por ejemplo se pueden guiar a través del consumo aquí en la salida dice que de 1.6 a 1.9 o aquí arriba dice un motor de 0.25 kilowatts a 37 kilowatts también puede ser por potencia vean que es un motor prácticamente de medio caballo a un cuarto de caballo nada más es lo único que pueden conectar entonces esto es por parte de los datos del variador de frecuencia voy a regresar al manual de operaciones que me interesa que lo empiecen a leer aquí está la guía de referencia y por supuesto ustedes tienen que leer las precauciones de seguridad y advertencias generales la instalación mecánica la instalación eléctrica el funcionamiento del teclado en este caso tiene un teclado la puesta en marcha los parámetros y la detección y corrección de errores yo me voy a ir directamente la puesta en marcha voy a ir a la página número 17 aquí está la puesta en marcha procedimiento de configuración del variador ustedes pueden seguir este procedimiento en realidad pues es general por ejemplo les dice instalar y cablear el variador según lo explicado conectar la alimentación si es necesario inicializar el variador mediante el parámetro A101 este parámetro es el autotuning ahorita voy a explicar qué es eso configurar el modo de control realizar el autotuning o configurar los datos del motor manualmente configurar los parámetros básicos poner en marcha el motor sin carga probar el funcionamiento bueno esta aquí es una explicación por supuesto ideal que menciona el fabricante ustedes lo pueden hacer así o como en mi caso para hacerlo más dinámico este video lo voy a hacer más resumido aquí viene la guía por ejemplo te indica lo que es el encendido las secciones del modo de control y aquí está el autotuning aquí me voy a quedar en esta parte una vez que ya entendieron qué motor ustedes pueden conectar en el variador que ustedes ya tienen porque en este caso yo ya lo tengo si fuera yo a iniciar un nuevo proyecto sería totalmente distinto yo tendría que elegir calcular qué tipo de motor voy a utilizar cuando tenga el tipo de motor voy a tener que elegir el tipo de variador a utilizar yo hice un post recientemente en mi blog en www.electroclub.com.mx ahí les voy a dejar la liga para más o menos definir cómo seleccionar un variador de frecuencia de acuerdo a tu aplicación es una guía bastante sencilla bastante básica pero muy útil en este caso es distinto yo ya tengo el variador yo ya tengo el B1000 entonces ahora quiero utilizar un motor para eso ya lo tengo por supuesto ya lo elegí ahora quiero ponerlo en marcha tenemos dos opciones antes de poner en marcha el variador de frecuencia hay que configurarlo qué significa eso nosotros hay que decirle al variador qué tipo de motor tenemos qué tipo de motor estamos conectando ya sea que lo hagamos manualmente tal y como lo dice aquí en esta guía básica de operación en este cuadro sin óptico procedimiento de configuración del variador aquí dice realizar el autotuning o configurar los datos del motor manualmente entonces tenemos dos opciones que yo haga el autotuning directamente el autotuning es como un escaneo ustedes conectan el motor por supuesto van a encender el variador programan el autotuning y automáticamente se hace el escaneo del cálculo de los parámetros ese es el autotuning con eso van a tener prácticamente ya listo el motor para funcionar la otra opción es de que lo hagan manualmente en este primer video vamos a hacer el autotuning para que vean que si el variador de frecuencia tiene esa opción hay que utilizarla si no tuviera esa opción entonces tendríamos que hacer la configuración manualmente en el autotuning yo tengo tres opciones tengo la opción OLB dice que se realiza la configuración del variador para operar en control vectorial en lazo abierto el motor debe de poder girar sin carga durante el proceso de ajuste con el fin de lograr una alta precisión puedo combinar el modo de control OLB con el control de voltaje frecuencia ya hablamos mucho de él o puedo utilizar simplemente el control voltaje frecuencia se realiza cuando se utiliza ahorro de energía o búsqueda de velocidad el motor debe de poder girar sin carga con el fin de lograr una alta precisión de ajuste vamos a hacer este modo de control el control voltaje frecuencia y aquí dice cómo poder realizar el autotuning vamos a utilizar esto como base vamos a irnos al variador de frecuencia vamos a ir al primer parámetro que nos indica el variador vamos a acceder al modo de autotuning con las teclas hasta que aparezca esto a run auto run vamos a seleccionar el modo de control por ejemplo aquí seleccionaron el método de ajuste en cero es decir seleccionaron T1-01 igual a cero utilizaron el modo de control OLB yo voy a seleccionar el control 3 el control voltaje frecuencia entonces yo aquí voy a poner el número 3 aquí número 3 voy a dar enter se va a aparecer finalizar voy a subir y aquí me dice configure todos los datos de la placa vean que inclusive para hacer un autotuning también hay que ingresar valores de la placa en el B1000 no sé si ustedes tienen un variador un baldor tienen a lo mejor un Siemens a lo mejor tienen un lence o el que sea a lo mejor no es necesario pero por eso les menciono que dependiendo del fabricante hay que utilizar por supuesto la guía de usuario para poder definir bien exactamente que es lo que hace el variador de frecuencia de esta marca en otras marcas no será así por supuesto es de una gran importancia por supuesto guiarse del manual de usuario o de la guía rápida ya después nos vamos a ir al último parámetro y le vamos a dar run y va a ser el proceso de autotuning y prácticamente con eso podemos ya arrancar el motor es muy fácil con el paso del autotuning si lo hiciéramos manualmente por supuesto que también va a ser muy fácil por el momento ya me voy a pasar al tablero eléctrico para hacerlo ya físicamente y vamos a continuar con el video ya me encuentro aquí en el tablero eléctrico como verán aquí está el variador energizado si quieren hacemos el proceso de de encendido de este variador de frecuencia para que vean nada más como es cuando arranca voy a apagar ahorita la alimentación la alimentación eléctrica del variador de frecuencia aparece una pequeña alarma que dice bajo voltaje y se apaga ahora si voy a volver a encender el variador de frecuencia enciende el variador de frecuencia automáticamente me indica me indica un parámetro que dice F50.000 no hay ningún problema así es como arranca como verán por supuesto yo ya alimenté eléctricamente el variador aquí en estas dos terminales aquí van los 220 volts de alimentación y por supuesto está conectado el motor el motor lo tengo conectado en la parte de abajo se los voy a mostrar más adelante eso es lo único que tengo ahorita conectado y con esto ya prácticamente puedo yo arrancar mi variador de frecuencia OMROM B1000 que quite la tapa en este caso para hacer las conexiones pero por aquí tengo la carátula aquí se encuentra vean es un Yaskawa B1000 esta es la carátula del variador de frecuencia para un pequeño motor entonces ahora si ya estamos listos para poder arrancar este motor eléctrico de una forma básica sencilla y en este caso con el autotuning aquí en la pantalla de la computadora podemos ver que la visualización del variador está en F500 para aplicar el autotuning con las teclas vamos a subir o a bajar hasta encontrar el parámetro ARRUM entonces aquí está el parámetro FOR ahí está el parámetro ARRUM vamos a dar ENTER y vamos a ingresar al parámetro T10 este parámetro T10 es el que les comenté es tenemos tres tipos de autotuning entonces le di ENTER y automáticamente aparece el valor de 02 pero yo quiero utilizar el autotuning con el modo de control voltaje frecuencia que habíamos quedado que es el parámetro número 3 simplemente con RESET vemos que el botón de RESET tiene una flecha hacia la izquierda le doy me pasa al siguiente dígito y le voy a dar el valor de 3 con eso finalice y ya automáticamente ya configure el modo de control que quiero de autotuning pero con el modo de control voltaje frecuencia ya lo tengo después doy ENTER ahí está y sigo ahora con la configuración de todos los datos de la placa del motor para eso me voy a auxiliar de por supuesto de la placa de datos del motor que aquí la tengo le voy a dar ENTER por supuesto el 1 era el modo de control ya está voy a salir en el número 2 en el número 2 este parámetro T1 2 que significa bueno lo tenemos aquí también en el manual de usuario me voy a bajar un poco para buscarlo aquí está autotuning T1 0 era el modo de control ya seleccionamos el número 3 el número 3 autotuning dinámico para ahorro de energía voltaje y frecuencia T1 0 2 la potencia nominal configurar la potencia nominal del motor el motor tiene una potencia nominal aquí yo lo tengo el valor en kilowatts de punto 19 vean que ahí dice punto 18 entonces lo voy a ajustar al valor de punto 19 le paso con el cursor de reset y le doy enter finalizar ya ese fue el parámetro T1 0 2 ahora subo con las flechas parámetro T1 0 3 el T1 0 3 que dice configure la tensión nominal del motor el voltaje perdón si es el T1 0 3 tensión nominal configure la tensión nominal del motor el voltaje que va a recibir yo estoy alimentando el motor con 220 volts ahí está 222 doy enter ya me voy a pasar al número 4 el número 4 dice la corriente nominal configure la corriente nominal del motor para eso también voy a la placa del motor y tengo dos voltajes por supuesto voy a utilizar el de 220 me voy al parámetro de amperes y dice 1.2 amperes ahí está configurado en 1.10 por supuesto lo puedo ajustar a 1.2 le doy enter se finaliza voy al parámetro número 5 que me imagino que es de la frecuencia voy a ir al parámetro número 5 frecuencia base configure la frecuencia base del motor en hertz dice frecuencia base yo estoy en México y utilizo una frecuencia de 60 hertz por supuesto está bien no tengo que modificar ningún valor le doy finalizar me paso al parámetro número 6 aquí que significa el parámetro número 6 dice polos del motor configure el número de polos del motor este dato difícilmente viene en una placa de identificación pero como pueden ustedes obtener el valor de los polos de un motor los polos de un motor se obtienen a través de las revoluciones por minuto este es un motor de 1660 revoluciones por minuto hay una relación que dice que las revoluciones por minuto es igual a 120 veces la frecuencia entre el número de polos con esa relación ustedes despejan el número de polos y van a obtener todos los datos que necesitan para este motor a esta velocidad en este caso el motor de 1660 revoluciones por minuto es un motor de 4 polos por lo tanto aquí el variador me dice que es de 4 está correcto le doy a aceptar me voy a ir al parámetro número 7 el parámetro número 7 dice velocidad base configure la velocidad base del motor ya lo habíamos visto es de 1660 revoluciones voy a ver que número tengo aquí tengo 1750 entonces voy a dar 1660 tal y como dice la placa de datos y creo que ya terminé en este caso la pérdida del entrallero del motor no se si venga ese número aquí ese parámetro estoy en la número 11 en la número 11 si pérdida del entrallero del motor para determinar el coeficiente de ahorro de energía si no se conoce déjelo en el valor por defecto no conozco la pérdida del entrallero lo voy a dejar por defecto le doy enter finalizar y ya llegué al final vean que ya me dice run parámetro número 13 y se queda el led en servidor de DRB vamos a ver que nos dice el manual cuando lleguemos a este punto vamos a subirlo aquí están ya llegamos al último parámetro aparece el display de inicio de ajuste run 10 en el caso de la configuración del modo de control 2 recuerden que ellos pusieron número 2 yo puse el número 3 entonces vamos a dar run y dice que durante el ajuste se va a parpadear y después de un ajuste correcto se muestra finalizar ahí está el motor eléctrico veremos que es lo que hace voy a dar run y empieza a parpadear al parecer el motor no ha girado no hace nada pero está empezando a aplicar voltaje y se escucha el motor un pequeño zumbido ahí está autoconfigurándose ahí está haciendo los cálculos el propio motor ahí empezó a girar hacia el lado izquierdo ahí está girando aún sigue parpadeando el run 13 que es decir el autotuning vamos a esperar a que nos diga ENT es decir finalizar ahí detuvo ya se detuvo sigue parpadeando y aquí ya me marcó ENT vean que ya marcó finalizar y listo después del ajuste correcto se muestra ENT excelente entonces me puedo salir y ya ya configure el autotuning ya tiene todos los datos cargados el variador de frecuencia con los datos respecto al motor eléctrico el mismo los calculó nosotros prácticamente nada más colocamos los datos básicos voltaje corriente frecuencia polos velocidad eso fue lo que hicimos ahorita ya podemos arrancar este motor eléctrico para este punto también tenemos dos opciones cuando tenemos un display como en este caso podemos configurar el motor como local o como remoto como local es porque podemos arrancar el motor a través de estas teclas run stop subir y bajar etc y remoto es la forma más utilizada que es a través de los botones por ejemplo este botón de arranque este botón de paro ahorita voy a hacer el modo de control local el modo más sencillo para eso aquí tengo una tecla que dice lo y re le voy a dar local y vean que se encendió un led de local es decir que ya está en local ya puedo trabajar el motor eléctrico a través del teclado y vean ahí está el motor eléctrico le voy a dar run vean ya está girando ya comenzó a girar que puede hacer con este motor por supuesto lo pudo detener ya lo detuvo se tarda en detener ¿por qué? porque hay que configurar dependiendo a nuestra aplicación si yo quiero que se detenga de inmediato bueno tengo que modificar el parámetro de desaceleración si yo quiero que arranque de una forma más lenta tengo que modificar la rampa de aceleración bueno eso ya lo veremos en los próximos videos ¡Suscríbete al canal!